Hola, 11.57 y vamos a ingresar en el tercer bloque de nuestro programa de día miércoles. Bien digo, sí, estaba perdida. Correcta, Clarita. Me pierdo. Entrevista muy interesante la que tenemos a continuación, ya es un amigo de la casa prácticamente. Le damos la bienvenida a Mauricio Estrugo, psicólogo con quien una vez más conectamos para charlar hoy un tema súper interesante que tiene que ver con el contexto histórico que estamos viviendo a nivel mundial, esta guerra Ucrania-Rusia. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Un placer. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Clar? ¿Qué tal, Lucas? Muy bien. ¿Cómo está toda la gente por allí en Mendoza? Muy bien. Excelente. Placer enorme recibirte, Mauricio, con este tema tan importante porque, claro, uno por ahí no se pone a analizarlo, pero cada contexto histórico, cada contexto sociopolítico nos afecta de cierta manera nuestra vida individual, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos paramos frente a esta situación? En este caso tan dolorosa, ¿no? Uno ve las noticias, lee los diarios, prende el noticiero y sin duda te invade esa sensación de impotencia, de dolor, de decir, ¿qué puedo hacer yo desde este lado del mundo? Nada. Sí, a ver, en principio como para descontracturar todo esto, leí en algún lugar como un mensaje que decía que qué difícil va a ser para los que tengan que estudiar historia, ¿no? Sí, claro. En algún momento de todo lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Porque muchos eventos históricos, ¿sí? O sea, todavía no terminamos de salir de una pandemia y ahora una guerra que no se sabe cuánto tiempo va a durar y todo esto, obviamente, a ver, afecta muchísimo. Por más que esté sucediendo en una parte del mundo lejana a nosotros, digamos, es inevitable que cuando hay dolor, que cuando hay sufrimiento, que cuando hay una situación de genocidio, no nos toque el alma. Seguro. Sobre todo hoy en día con la posibilidad que tenemos de informarnos absolutamente todo en el momento en que está sucediendo, ¿no? Tal cual, bueno, sí. Y más que nada esta nota iba apuntada a cómo abordarlo cuando uno lo habla con la familia, ¿no? Sobre todo pensando en los más chicos que por ahí no entienden, pero escuchan en el colegio, cuando sus papás ven las noticias antes de irse a la escuela, por ejemplo, hay una guerra, están muriendo niños, están muriendo familias. ¿Cómo dialogar esto? Sí, a ver, la verdad es que es imposible que los chicos no sepan, porque como hay un bombardeo de información, ¿no? Cuando los chicos ya empiezan a leer, cuando los chicos en algún punto, digamos, ven un graph de las noticias, es inevitable que alguno comente en la escuela entre los compañeros, o mismo los padres, muchas veces estamos conversando sobre esto porque es una situación que nos toma. Entonces, a ver, nunca, nunca evitar la conversación, ¿sí? Ya sea sobre este tema o sobre otros temas que nos resulten incómodos, nunca es recomendable que les digamos, no, no, bueno, vos sos muy chico, de esto no vamos a hablar, o en otro momento te explicamos, no, no pasa nada, minimizando lo que a este niño le está pasando. La verdad es que cuando hacemos eso, lo único que generamos es fantasías, y en general fantasías negativas, ¿sí? O sea, el chico se empieza a imaginar y es mucho peor que poder hablarle siempre teniendo en cuenta la edad de los niños. Porque no es lo mismo hablar con un adolescente que hablar con un niño pequeño que nos está preguntando sobre, digamos, por qué están muriendo personas que no tienen nada que ver con la guerra, por qué hay gente que quiere matar a otra gente. Son temáticas que, mismo como adultos, muchas veces no tenemos respuestas. Y entonces es algo que nos angustia también a nosotros. Pero lo concreto es que cuando pasa esto, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es a veces poder hablarle de lo injusta que es la vida, poder contarles que esto es una situación que, digamos, tiene que ver con el contexto de ese lugar, explicarles que, digamos, porque la primer fantasía que tienen los niños es, digamos, si hay guerra no entienden de geografía. Entonces piensan que esto está pasando acá mismo y que también les puede pasar a ellos. Entonces, en principio poder explicarles que esto es algo que está pasando en otro lugar, que no es que en Argentina va a haber consecuencias de esto, pero que sin embargo, obviamente, que es injusto, que es una situación de gente que termina decidiendo por la vida, lamentablemente, de la población, que la población en general nunca está de acuerdo con las guerras. Seguro. Y más allá, Mauricio, de explicar el tema, obviamente, como vos decías, acorde a cada edad, también responder las dudas que surgen para no crear estos fantasmas. Quizás buscar la forma de responder esas dudas, esas nubes que tienen los niños respecto a estos temas. No evitarlos, no decir, bueno, quizás cuando seas más grande, sino ir a la medida justa, pero explicar todo. Explicar todo y explicarlo, vuelvo a insistir, para la edad de cada niño. Pero poder hablar y contarles nuestra posición y poder a lo mejor con estos niños prender una velita y hacer un ritual como para que haya paz, enseñarle valores. Porque, digamos, son las generaciones del futuro y, en principio, todo lo que está pasando, digamos, la idea es que sirva para algo. Aunque, obviamente, históricamente han sucedido cosas y parece como que el ser humano las vuelve a repetir y las vuelve a repetir. Y, digamos, tenemos en el fondo algo que tiene que ver con el poder, con la agresividad, con el querer conquistar, que, digamos, es muy doloroso, pero que, digamos, los chicos lo podemos llevar a cosas menores como, bueno, viste, cuando vos peleás con un amigo, bueno, digamos, esto es, ¿no? Hay que tratar de conciliar, hay que tratar de conversar, hay que tratar de conversar, digamos, el último recurso es el lastimar, ¿sí? Y tiene que ver con un último recurso cuando no queda absolutamente otro camino. Pero enseñar, digamos, la diplomacia, ¿sí? Que tiene que ver con cuidar nuestros vínculos, ¿sí? Y entender que la mayoría de las cosas se pueden solucionar con acuerdos, con comunicación, ¿no? Tratar de tomar esta situación bélica y este genocidio, porque para que sea una guerra tiene que haber dos partes que estén participando y claramente acá hay como un intento de conquista de un lugar, tomarlo y traerlo a la vida cotidiana y poder decir, bueno, viste, cuando a vos te da bronca que tu hermano, por ejemplo, te saque tal cosa o no te pida permiso, bueno, estas cosas son las que pasan en la guerra. Lo que pasa es que acá, digamos, está muriendo gente inocente, hay niños que se quedan sin sus papás, ¿sí? Porque sus papás se quedan en el lugar para tener que combatir, hay familias que terminan dejando sus hogares. Entonces esto nos puede enseñar a valorar más las cosas, a tener más conciencia y cuidado en el presente, ¿sí? Y a unirnos más como familia y también a tener valores sociales como la búsqueda de la paz, la comunicación, el diálogo. Perfecto. Mauricio, debe ser muy interesante para ustedes desde su profesión cuando ocurren estas situaciones poder analizar, ¿no? A esos actores, a esas personalidades tan fuertes que hay de por medio. Quizás no es la rama con la que vos trabajás de la psicología, pero a grandes rasgos. Si pudieras describirnos, qué sé yo, a Vladimir Putin, que quizás es la personalidad más fuerte en cuestión que vemos en este conflicto bélico. ¿Cómo podrías decirnos qué es esta persona? ¿Qué rasgos alcanzan a analizar ustedes sobre la personalidad de Putin? Bueno, todos, a ver, estamos en manos de cinco o diez, voy a decir en un lenguaje poco técnico, perdón, locos, ¿sí? Ok. Digamos, de los que muchas veces dependen nuestra vida o la humanidad y, digamos, cuando digo locos, sin subestimar a la gente que realmente tiene problemas mentales, digo, digamos, y tiene problemas como esquizofrenia, como este tipo de cosas, acá estamos hablando de gente que es enferma de poder, que son neurólatras, que es gente que, sin duda, si uno revisa su historia, probablemente es gente con mucho resentimiento, mucha necesidad de reconocimiento y que, digamos, no tiene capacidad de escucha. ¿Sí? Como un narcisismo. Como un narcisista, claro. Un narcisista, ¿sí? Donde no tienen límite y lo que, digamos, por más que el mundo le está diciendo, incluso la misma gente de Rusia le está diciendo, sobre todo la juventud, no estamos de acuerdo con esto, se ponen en la cabeza algo y para ellos esa es la verdad y van por ellos. Sí, eso es el único objetivo. Hay una cuestión de ceguera donde es como, digamos, tiene que ver con sus formaciones, una persona militar que quiere volver al sueño de la Unión Soviética, ¿no? Como un poderío donde Rusia sea lo que fue en algún momento y no importan las consecuencias, ¿sí? Entonces, para tener ese tipo de conducta, mínimamente tenés que ser una persona psicópata, una persona con delirios paranoicos o alguien demasiado narcisista para no ver el dolor y el sufrimiento de los demás. Claro. Fíjate que qué análisis, ¿no? Sí, completísimo. Bueno, Mauricio, te mandamos un gran saludo, te agradecemos por esta nota. La invitación a seguirlo en sus redes sociales porque publica muchísimo contenido muy interesante que vas a encontrar ahí, mira, arroba Mauricio Strugo en Instagram, lo buscás por allí. Contenido de todo tipo relacionado con la psicología, así que más que invitados a darse una vueltita por ahí. Mauricio, gracias como siempre. Gracias, un placer. Gracias a ustedes, siempre es un placer y un aprendizaje para mí también poder conversar a partir de las preguntas de ustedes, así que, bueno, nos veremos en otra oportunidad. Seguramente. Te mandamos un beso grande. Gracias, Mauricio. Chao.